Somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala del Centro Universitario de San Marcos. En el curso de la Revolución Humana daremos a conocer el sistema respiratorio y funciones. El sistema respiratorio. Sabemos que el sistema respiratorio es una mitad para nuestro pueblo, ya que por medio de este podemos obtener un oxígeno intercambiado por bioseo de carbono, ya que el oxígeno llega a nuestros pulmones, liberando oxígeno de carbono. Como igual pasa por las corrientes sanguíneas, provee el oxígeno y intercambiando para los glóbulos rojos. La boca. La boca nos permite respirar. Por lo general no son utilizados para respiraciones. La boca también está cubierta por labios inferiores, labios inferiores, y dientes, sentido del gusto grueso, sentido del gusto degradado. La boca por lo regular, la parte más húmeda de todo el sistema respiratorio. La nariz. La nariz está compuesta por dos dos arrasales, las cuales llegan a los pulmones. Por lo regular, el pulmón se recibe más aire de la nariz, porque la nariz es donde más utilizamos para poder respirar. Porque, como dije anteriormente, la boca no mucho se utiliza para los sistemas respiratorios. La faringe. Tiene un aspecto blanco y como que se fuera un tubo. Su tamaño de 13 centímetros, la faringe va conectado desde las fosas basales, la boca, hasta los pulmones. La faringe, su función es recibir el aire tanto que quedamos de la boca como de la nariz, para llevarlos a los pulmones. Y ahora los pulmones es la función que utilizan. Continuando con la explicación de cada una de las partes del sistema respiratorio. La nariz es un órgano tubular con una estructura musculopartica hipnosa. Constituido por seis cártelos, tres pares y tres impares. Comunica a la nariz por la tráquea. Una de sus funciones es el primer conocimiento de la voz. Cuenta la altura del cuello cerca de las células cervicales. La tráquea es un órgano de sistema respiratorio con estructura catedralinosa y membranosa. Una de sus funciones es brindar vía de la raíz inhalada. Su forma es cilíndrica, con 13 centímetros de largo. Es una estructura tubular con ramificaciones, sufriendo una de las enfermedades más conocidas que es la bronquitis, que consta la enfermedad de cada una de las ramificaciones. Son dos conductos que permiten la respiración, la respiración de nuestro cuerpo humano, que son separados por un delgado para que se agita. La epiglótica es un orgasmo de la piel localizada en la garganta. Generalmente está en frente de la lengua y detrás de la nariz. Se encuentra recta y en reposo, permitiendo que el aire pase a la nariz y a los pulmones. Cuando una persona traga, la epiglótica dobra hacia atrás para cubrir la entrada de la nariz. Y de tal manera que nuestros alimentos sólidos, líquidos, no ingresen por la tráquea ni en nuestros pulmones. Cuando es aleja de discutir, la epiglótica retorna a su posición normal. En nuestros pulmones interviene la oxigenación de la sangre. Esto ayuda a nuestro sistema respiratorio. Está formado por bronquios, unidos por téticos conectivos, unidos. Y a la altura de los artiólogos y por un sistema vascular. El hombre toma aire a través de la nariz o lo hace con menos frecuencia a través de la boca. La nariz y la boca están conectados a la faringe, laringe y la tráquea. La tráquea tiene una forma tubular y su longitud es de 10 a 12 centímetros. Y descendiente para hallar la cuarta vértebra drástica. También da lugar a los dos bronquios principales. Estos son el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Nuestros pulmones cuentan con una multitud de sacosayacentes llenos de aire. A los que le denominamos albiodos. Y estos están conectados unos con otros, por lo que le llamamos los bobos de cómica. Nuestros pulmones cuentan con alrededor de 500 millones de albiodos. Cuando la sangre fluye a través de los capilares pulmonares, los glóbulos rojos se unen con el oxígeno. Y es allí donde desprende el dióxido de carbono. Debido al espacio que ocupa nuestro corazón, el pulmón derecho es mucho más grande que nuestro homólogo izquierdo. Posee con tres caras. Tenemos la media clínica, la costal y la deatarmática. El peso de nuestro pulmón derecho cuenta con 600 gramos. Y el peso de nuestro pulmón izquierdo tiene un promedio de 500 gramos. Debemos saber que nuestros pulmones están formados por los glóbulos. Tres en el pulmón derecho y dos en el izquierdo. Estos también se dividen en segmentos. Tenemos el segmento superior, el segmento inferior. Y nuestros bronquios también están divididos. Los principales, izquierdo y derecha, se dividen en bronquios, bronquiosos y albiodos. Algunas de las enfermedades del pulmón pueden ser congénitas. Esto quiere decir que vienen desde nacimiento o tienen a desarrollarse a lo largo de nuestra vida. Entre ellas tenemos asma bronquial, neumonía, cáncer de pulmón debido al tabaquismo y tuberculosis pulmonar. El diatragma se encarga de la respiración, inhalación y exhalación. También es un tejido músculo terminoso. Cuando este se contrae, agranda el espacio en la cavidad torácica. Y nuestros músculos internos, externos e intercostales también nos ayudan. Otra función es ayudar en el acto de vomitar y en la expulsión de heces y oídas. Los músculos intercostales se han roto por una lámina de músculos. Estos se encuentran ubicados entre dos costillas vecinas. Estos son muy importantes en el grupo de músculos torácicos. En el estudio fisiológico de la respiración, encontramos músculos intercostales internos, músculos intercostales internos y músculos intercostales internos. Los músculos intercostales se encuentran en el momento de la respiración. También encontramos los bronquios, que son los bronquios. Los bronquios son las inhibiciones principales de los bronquios. La función de estos es regular el tiempo porque el aire que va hacia los pulmones con el intercambio del dióxido del tacón. Los encontramos ubicados en los pulmones y en los sacos respiratorios. División de los bronquios. Los bronquios forman parte de la zona superior. También es aquí la última función, pero la más importante para los pulmones respiratorios. Se sabe que se encuentran con 60 millones de bronquios en el sistema respiratorio humano. Los bronquios que se calculan, por su vez, los alveolos puedan multiplicar esta cantidad. Encontramos bronquios internos, bronquios terminales y bronquios respiratorios. Los bronquios terminales. Estos se encargan de repartir el aire que llevan los bronquios hasta los bronquios terminales, permitiendo aquí el intercambio de gases. Bronquios respiratorios. Estos describen el aire de los bronquios respiratorios. Y aquí la última función del sistema respiratorio. A su vez, el proceso procede a través de la salida del dióxido del tacón. Aparte de esta función, cumple con repartir el aire a todas las superficies pulmonares en el planeta constante. Los alveolos. Los alveolos son la estructura fundamental para los sistemas respiratorios, ya que se comportan como ventiladores de líneas, permitiendo aquí el intercambio de gases entre el aire que se utiliza y la sangre. Los encontramos ubicados entre los pulmonares. Su función es fundamental y funcional para el sistema respiratorio, ya que si ésta deja de funcionar, lo que podría llegar a la duda será la muerte, ya que cada pulmon cuenta con 5 millones de adoros en cada pulmon. Continuando con el sistema respiratorio. Ya sabemos las partes de lo que es el sistema respiratorio, pero ahora cómo funciona. este sistema respiratorio funciona a través de la inspiración y expiración esto consiste en inhalar y exhalar oxígeno sin embargo no hay que confundirlo con la expiración, ya que la expiración es la última inhalación antes de fallecer inhalación, cuando hablamos de inhalación, nos referimos a expirar oxígeno y en exhalación, a expulsar biopsia carbón, y en la semisperación nos vemos en una zona de exhalación y en exhalación, ya que en exhalación los músculos lo traen en exhalación esto es descansar es una opción de que entre el oxígeno que se intercambie de intercambio 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 ahora a continuación vamos a hacer la práctica de lo que hemos explicado anteriormente como pueden observar acá tenemos la tráquea donde va conectado a la nariz y a la boca acá desde donde va conectado la nariz donde entra la nariz y obviamente los pedazos que tenemos en nuestra boca así así sería la farina y por dentro con los huecitos con los huecitos y es como pueden observar tiene una un aspecto más blando y más blanco como podemos ver acá tenemos lo que son los bronquios es el acceso del aire con el cual ampliar el pulmón a los pulmones estos se sustituyen a lo que son los bronquiones como podemos ver son estas pequeñas las medicaciones que se encuentran acá estos son los que dan a ver a que el oxígeno entre directamente a los pulmones y como podemos ver acá ambos pulmones están totalmente conectados por lo que son los pulmones como podemos ver acá está la unión de ambos pulmones lo que sería el pulmón derecho y el pulmón izquierdo estos están unidos por lo que son los músculos conectivos el cual da paso a que ambos pulmones tengan el mismo funcionamiento al mismo tiempo como podemos observar esta parte pequeña que está acá es el tabique el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo como podemos observar en ambos pulmones tenemos lo que son los salviores y los bronquios estas son las pequeñas gamificaciones de los bloquios así como también algunas de las condiciones son toser ya que el toser libera lo que es la tráquea y la ganana en forma adolescente una poderosa corriente de aire en este caso el estorno ayuda a que el pulmón se refleje ya que el aire sale a una velocidad de 150 kilómetros por vuelo para que el pulmón se pueda manifestar como podemos ver este es el proceso de inspiración y expiración inspiración es el proceso en el cual los pulmones reciben el aire y expiración es el proceso en el cual sueltan el aire es importante es importante tomar en cuenta que el sistema respiratorio es una parte fundamental de nuestro cuerpo ya que permite que nuestro cuerpo respire es importante el cuidado tomando en cuenta que que no se debe exponer donde el aire esté contaminado y es importante que no se esté que no se fuma o que no se esté exponiendo a una persona que está fumando ya que ese humo no solo afecta al que fuma sino también a los que están cerca ¡Gaudeamus, Higitur! ¡Universidad de los Estados de la Semana! ¡Felicente! ¡Gaudeamus, Higitur! ¡Juvenestum sumus! ¡Vostiocundam juventutem! ¡Vostiocundam sinectutem! ¡Vostiocundam sinectutem! ¡Vostiocundam sinectutem! ¡Vostiocundam juventutem! ¡Vostiocundam juventutem! ¡Vostiocundam juventutem! ¡Vostiocundam juventutem! ¡Vostiocundam juventutem!